¡Zoom, zoon, zoom, 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 zoom! ¡Zoom, zoom, 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 zoom! Malita sea tú lo sabes, que nadie tiene tu zum-zum Ese baile que rico sabe, automática aprieta el fútbol Ráfagas como una gropeta que yo sé que te fungiqueta Pide, 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 me que te someta el zoom, zoom, zoom Muévase como una aleta, sudo la pista y tengo una meta Y es comértela conmigo completa con el zoom, zoom, zoom No te voy a dar chance hasta que te canse Ey, baby girl, tú te acuerdes fácil Suena el Nembo pa' que me des clase con el ram, pam, pam, ram, mo, yo, yo No te quites, muévase Dale, bomba, dale, bomba, dale, bomba